Ya está con nosotros el señor Fabricio Ballarini. ¿Cómo te va, Fabri? Espectacular, con este día hermosísimo, lleno de murciélagos muertos. Eso te quería preguntar, porque Vera acaba de contar su experiencia con murciélagos en su casa. No tenemos todavía respuesta de si salió o no de la habitación, porque ella se fue a las 7 de la mañana y dejó la ventana abierta para que se escape. Yo creo que está ahí, obviamente. ¿Y a vos te acaba de pasar algo con murciélagos también? Veo, estoy caminando por la calle, veo un tumulto de gente, todos mirando para abajo. Pensé, algo habrá pasado y había tres murciélagos desfallecidos y mucha gente hablando. Y dice, acaban de caer, acaban de caer. Entonces fui y le dije, yo que ustedes no los toco. Claro. Pueden tener rabia. Soy científico. Pero me voy. La ciencia dice... Pará, pará, fui más cagón todavía. Te voy a contar la verdad. No dije nada. Me acerqué a una policía que estaba acercándose al lugar y yo le digo, yo le diría a ellos que no los toquen, pero no los voy a decir porque me van a reputear. Claro. Bueno, Pari, yo te voy a decir una cosa. Yo generalmente soy medio como brauncón, así, en situaciones generales. Pero soy muy chiquitito. Yo tendría tu altura, pero ¿sabés cómo estaría todo el tiempo diciéndole a la gente, eso no, eso sí, eso... Olvidate. Eso que nos haciéndolo es muy de cara de verga. Porque es así. Claro. Pero Pari, yo llevo a tener tu espalda y tu altura, pero ¿sabés las cosas que digo? No, en la calle, quise que lo tomen como cierto. Y yo le dije a la policía que me miró con cara diciendo, como diciendo, ¿qué verga me importa ese dato? Yo muchas, muchas... Que se lo coman. Muchas veces pasó que voy y le digo, hasta ahora nunca tuve un mayor inconveniente, pero voy y le digo a alguien que el perro caga y no lo levanta, voy y le digo. ¿Entendés? Y me pasó de decirle a chabones que si se llega a enojar, le tengo que decir, te pido mil disculpas, la verdad creo que me equivoqué. Estuve mal yo, estuve mal yo. De hecho, la voy a agarrar yo con la caca, con la mano. ¿Llego a tener tu físico? Mirá con la como, mirá con la como. Llego a tener tu físico y directamente agarro, agarro el estiércol y voy y le digo, esto es tuyo. ¡Pum! No, no, yo soy bastante bueno. En otras situaciones sí, me convierto en un ser muy violento y estúpido que es jugando al fútbol, pero en la calle, a pie, soy muy cuidadoso. Me he guardado muchas veces esa cosa de, che, se te cayó la caca del perro y lo dije en voz bajita como para no, si querés te lo junto, soy muy pacífico. Voy a hablar de un tema que a mí me vuelve loco, es ciencia ficción lo que está pasando. La semana pasada salí en una serie de 5 papers en una revista muy importante que es Nature, como un artículo muy especial, una edición muy especial de cómo estamos conectando un enchufe al cerebro directamente. O sea, no es que, ¿cómo? No, yo no lo puedo creer. O sea, realmente es como si me dicen, che, boludo, mirá, están llegando a Júpiter, hay gente viviendo, es ciencia ficción por completo. Y voy a contar 3 papers que salieron al mismo tiempo sobre cosas que es ciencia ficción real. Una involucra a Pink Floyd, a una banda muy conocida, que tiene un tema muy famoso, el Dark Side of the Moon, que tiene una parte muy, muy experimental y sinfónica bastante complicada, ¿sí? Desde la forma melódica. Tienen un paciente, una persona que tiene electrodos. Electrodos son como si fuesen cables con pinzitas conectadas al cerebro, ¿sí? A la corteza, a varias partes de la corteza. La corteza es la parte más externa del cerebro. Entonces, lo que hacen, le hacen escuchar a esta persona la canción, la persona escucha la canción y sus neuronas generan un código. Una inteligencia artificial aprende ese código y después le dicen a la persona, ¿qué escuchaste? Imaginate la canción. Sus neuronas se activan y la inteligencia artificial replica la canción exactamente igual. ¡Uh! El cerebro replica la canción. O sea... Hay que parar esta boluella, lo voy a decir ahora. Hay que pararlo, hay que parar esta boluella. Es ahora. Es ahora. O sea, no solamente lee el pensamiento, los sueños, ya lo habíamos dicho, sino que ahora encajado adentro del cerebro, la persona pensando procesa y le dice a la computadora, estoy escuchando eso y pasa el mismo tema, ¿entendés? O sea, es una fucking locura. Que puede servir para cosas alucinantes como el caso que te voy a contar que salió en la misma revista, en la misma edición, el 23 de la semana pasada. Mientras estábamos discutiendo pelotudeces, el mundo estaba cambiando. Hay una mujer que se encuentra en una situación muy comprometida, no tiene forma de comunicarse con el resto, pero cognitivamente está perfecta. Le conectan a una parte específica del cerebro, de estos conectores. Si vos lo ves de afuera, es una persona con un cable y un enchufe en la cabeza. No. O sea, directamente sale de la cabeza y le enseñan a esa persona, mediante una inteligencia artificial, a hablar gracias a un avatar que está en una computadora. Ella empieza a ser un avatar, una cara que está en una computadora y empieza a responder el avatar con el pensamiento de ella. No. O sea, para, el avatar habla entonces. El avatar habla, habla lo que ella piensa. Ella no puede hablar. Ella no puede hablar, no puede hablar. Pero a través del avatar, con lo que está pensando, sí. No solamente habla, sino tiene gestos y expresiones. O sea, las expresiones que ella está pensando, ¿el avatar las hace? Las hace. O sea, vos ves a la persona que está completamente paralizada, no tiene ningún gesto y gracias a esta conexión, no solamente puede hablar, que antes lo podía hacer en un texto, escribiendo un texto, sino ahora le puede dar movimiento a un avatar. O sea, están transfiriendo o están puenteando el cerebro directamente a una computadora y haciendo que la persona pueda hablar directamente con eso. Esto se replica, o sea, semana tras semana. Logramos, que parece una cosa recontra mega loca, en el Mundial de Brasil, en el, ¿qué fue? Decime qué se siente, 2014. 2014. 2014, hace bastante, bastante tiempo, 10 años, van a pasar. Se hizo muy viral un caso de una persona, gracias a un investigador, un investigador que se llama Nicolelis, un brasilero que estudiaba esta conexión entre el cerebro. Esta persona era una persona cuadripléjica que se le conectó unos cables a la corteza motora para mover su cuerpo y estaba conectado a un robot que se llamaba exoesqueleto, ¿sí? Eso salió miles de millones de dólares. Fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos, por el ejército de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, se olvidaron de tomar el momento en el cual esta persona iba a ser el puntapié inicial para patear la pelota, un cuadripléjico conectado a un robot, iba a patear, no lo tomaron, lo hincharon al director de cámara, miles de millones de dólares desperdiciados en no tomar ese momento del Mundial, pero eso pasó hace 9 años. Desde eso hasta acá, en ciencia, no es nada. De golpe tenemos conectores que se van a empezar a conectar y van a empezar a regenerar. Tiene una persona en otro paper que tuvo una CV reciente, le conectan directamente al cerebro y le reactivan esas conexiones neuronales. O sea, ya la farmacología, ¿sí? Que era tomarse una pastilla y espesar que va a ser el cerebro, queda en un segundo lugar porque empezamos a conectar al cerebro y el cerebro parecería no rechazarlo. Recuerden, hace un parpadeo nomás, uno, dos o tres años, creo que Elon Musk hizo una presentación de Neuron Link y dijo, voy a poner miles de millones de dólares en conectar al cerebro. Eso generó un fuerte empuje en muchísimas áreas y van a enchufarnos el cerebro con cosas. Para miles de cosas es alucinante porque le está dando posibilidades a un montón de personas que están encerradas en su propio cuerpo de poder charlar, vivir, tener una vida plena, ¿sí? Pero por otro lado, hay una cuestión recontraflayera. Ya no somos este cuerpo, ¿sí? Claro. O sea, ya somos otra cosa, ¿sí? Cuando veíamos un tipo que era el ciberchabón que tenía un cable conectado, bueno, ahora es potenciado. Empezás como humanidad a contemplar que tu existencia sea ajena a tu cuerpo. Eso. Que tu cerebro pueda estar replicado en otro... En Black Mirror. Sí. En Matrix. Por eso lo que digo es que, digo, quizás estamos acá discutiendo un montón de cosas, pero estamos en el medio de un cambio de paradigma total, tecnológico acerca de nuestra especie, que quizás años más tarde lo podamos ver, lo podamos analizar de otra manera, pero el salto es hiper recontra, zarpado y alucinante. ¿Qué te interesa más, eso o el partido de mañana de Racing y Boca? El partido de mañana, ¿viste? ¡Claro! ¿Ves por qué? Sí. El Conicet, yo te lo digo, todas las semanas te lo digo así, el Conicet. Por pensamientos, ¿cómo dices? ¿Especativas? No tengo de tener vida. Ninguno, obviamente, soy hincha de raza, no tengo ninguna expectativa. Es una gran predisposición ante la vida esa. Pero es falsa. No, no, no. No, porque mañana cuando, si perdés, te vas a poner mal, por lo tanto tenías expectativas. No. Yo lo esperaba, yo lo esperaba. Mirá, es más, yo el jueves tengo que ir a Rosario y ya avisé que voy a llegar de mal humor. Mirá. Bueno, ¿ves que tenés expectativas? Sabés que vas a parar y vas a estar mal. Le dije, voy a llegar tarde y de mal humor. Así que, por favor, arranquemos bien. Arranquemos la mañana, o sea, con un desayuno, charlemos. O sea, no tengo ninguna expectativa. Lo que me motiva a mí muchísimo, quiero que cualquier futbolista, no es solamente el resultado en sí, sino es todo el componente que tiene ir a la cancha con mi primo, con la familia, encontrarse. Creo que esa cuestión cultural es la que más nos fascina. Después el resultado, bueno, es fulbo. Es fulbo. Fulbo. Fabricio Valarini nos trajo cuestiones muy interesantes que están pasando con los cerebros y las conexiones y también algo de su sentir en relación al partido de mañana de cuarto de final de Copa Libertadores en Terracin y Boca. Gracias, Fabricio. Gracias, vamos, KD. Vamos, un placer. He he. He he. He he.